Bueno, fatal noche hoy, casi no dormí en el suelo, la colchoneta al final le pasó eso, se empezó a deshinchar, los tapones ahí en el tercer día me fueron perfectos y hoy no se me engancharon, no me hacían mentosa, pero bueno, es como afrontamos hoy los 130. Con calma y cabeza, hay 11 horas de corte, vamos a por ellas, a prepararse y vamos. Gracias. 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 Bueno, aquí ya estamos en mitad de lo que es el desierto, prácticamente. ¡Que alguien me diga que es lo que hacemos aquí! Cada uno buscando una rodada, un buen sitio para rodar, para meterse. Pero bueno, aquí es suerte y error. Muy buenas sensaciones, así que vamos al final. ¡Estoy en el titán! Aquí seguimos. Bueno, segunda especial de esta etapa de maratón, 130 kilómetros. Muy bien, muy cómodo, 9 horas 15. Me encontré bien, me encontré fuerte, tiré todo lo que pude y más. Y al final aquí estamos, para sumar otro día más y seguir. Esto es la titán. Esto es la titán. Si fuese fácil no vendrían todos. Gracias. 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 Gracias.